Grupo Eclipse presenta Tuch de la semana Como decimos los yucatecos Miércoles 13 de diciembre del 2023 Espero que todas las lupitas Se la hayan pasado súper bien el día de ayer ¿Por qué? Porque se celebró el famoso día De la Virgen de Guadalupe Así que de verdad, si tú eres devoto A esto, ten fe en algo En alguien más grande que tú Porque te lo aseguro, la vida te lo va a compensar Con creces Lo que siembres aquí, esto es lo que vas a cosechar Y estamos en un lugar emblemático Estamos en el Hotel Los Aluches Aquí en la Blanca Mérida, Yucatán Que te invito a que vengas Ya sea por un rico desayuno buffet Una deliciosa comida o por qué no Disfrutar una cervecita en el bar en la noche Y desde aquí, vamos al video viral Para luego comenzar la fiesta de noticias Ahí está Gonzalo, mira ¡Mira Gonzalo! Casi me rompo mi Merry Christmas Pues esto es lo que está en tendencia En representación de la Secretaría de Mujeres María Cristina Castillo Espinoza Agradeció al Instituto Por hacer equipo con el gobierno estatal A través de la Secretaría de Mujeres Para que las mujeres yucatecas puedan acceder A mejores oportunidades de empleo Y mejorar su autonomía Y economía A través de salarios más justos Ahora vamos a un lugar emblemático Y uno de mis favoritos del estado de Yucatán El Puerto de Progreso Porque ahí el alcalde Julián Zacarías Curi Realiza la última esterilización A los perritos y a los gatitos Y te comparto los detalles Ahora mismo Exitosa jornada de esterilización Más de 100 mascotas Fueron atendidas este lunes Más de un centenar de mascotas Fueron intervenidas quirúrgicamente ayer En lo que fue la última jornada gratuita De esterilizaciones caninas y felinas del 2023 Dicha actividad fue llevada a cabo Por la coordinación de servicios médicos Y el Ayuntamiento de Progreso Que encabeza el alcalde Julián Zacarías Curi A través de la subdirección de ecología Y tuvo lugar en las instalaciones Del comisariado ejidal Ubicado en la calle 80 con 39 En el centro de la localidad Amos responsables Acudieron desde temprana hora Para que sus mascotas Fueran esterilizadas Y con ello ofrecerles Una mejor calidad de vida Así como también Evitar la reproducción indiscriminada Que permite que existan animales En calidad de calle El primer edil Acudió a la jornada A fin de supervisar Que todos se encuentren En buenas manos Y con recursos necesarios Para atender a las personas Y sus perros y gatos Pues estoy al lado De mi amigo Santa Claus Que tiene una gran lista De regalos Que estoy segurísimo Tú estás en esa lista Porque nosotros Los de Grupo Eclipse Ya estamos Ya vi nuestros nombres aquí Porque nos portamos muy bien Y otras personas Que se portan muy bien Son los adultos mayores De Canacín Y ahí el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez Tiene un regalo Para todos ellos ¿Quieres saber cuál es? Te lo comparto ahora Adultos mayores de Canacín Reciben apoyos Del programa de asistencia social Más de 730 adultos mayores De entre 60 y 64 años Recibieron sus apoyos Del programa de asistencia social En evento Que supervisó El alcalde Edwin Bojorquez Ramírez Quien reiteró Que para el próximo año Seguirán este tipo de acciones Que generan importantes beneficios A los sectores más vulnerables Del municipio En total Serán 1270 Los adultos mayores Que recibirán este apoyo Por sexta ocasión Pues la mañana De este lunes Les tocó A quienes tienen apellidos Que inician de la A a la M Y para mañana martes Le tocará A 540 Cuyos apellidos Inician con la letra M Y finalizan con la letra Z Como ha ocurrido Desde la primera entrega El alcalde Edwin Bojorquez Se encargó De supervisar La entrega De estos apoyos Y le reiteró A los beneficiarios Su compromiso De seguir apoyando A las personas Que más lo necesitan Y que viven En situación de vulnerabilidad Además de que dejó en claro Que estos apoyos Son municipales Estamos en un lugar Emblemático En el hotel Los Aluches Pero no estoy solo Estoy con mi amiga Que se llama Inés Y mi caballero Amigo que se llama Guadalupe Y Dama Genedina Pregunta ¿Ya desayunaron? Ya Perfecto Y la pregunta es ¿Les gustó O no les gustó El restaurante Del hotel Los Aluches ¿Lo recomiendan? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Sí Está muy rico Hay bastante variedad Y lo que más me gusta Por ejemplo Sábados y domingos Que siempre hay piano A usted caballero ¿Qué es lo que más le gusta? Perfecto Y usted dama ¿Qué es lo que le gustó? Todo Todo Está muy bien Sí, sí, claro Tres recomendaciones Para que vengas aquí A un desayuno muy rico En el hotel Los Aluches Quédate con nosotros Estamos en Eclipse Noticias Más cerca de ti Vamos a un corte comercial El gobierno del estado Trae para ti El paseo navideño De las flores Ahora Podrás visitar Este recorrido De hermosas figuras Navideñas de flores También en el interior Del estado De 9 de la mañana A 10 de la noche Y hasta el 6 de enero En 4 estaciones navideñas De las flores Humán A un costado De la iglesia San Francisco de Asís Desde el 11 de diciembre Disfruta esta navidad Como nunca antes Visita con tu familia Las estaciones Del paseo navideño De las flores Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Hotel Los Aluches Hotel Los Aluches Hotel Los Alúes 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y como lo viste anteriormente, el restaurante del Hotel Los Aluches es de primera categoría Y te invito a que vengas por un rico desayuno Pero también te invito a que te quedes con la siguiente nota que tiene que ver con Pemex Adelante con la noticia Pemex tiene hasta el 20 de diciembre para pagar a ejidatarios de atasta Petróleos mexicanos debe cubrir aproximadamente 4 millones de pesos Por la ocupación previa de las 32 hectáreas en donde se encuentra asentada la planta de recomprensión en atasta Antes del 20 de diciembre, afirmó el comisario ejidal Fernando Peralta Munguy Recordó que desde hace algunos meses se inició este litigio en tribunales Y dijo que aún cuando no es justo, se logró que la petrolera nacional pague por la ocupación de sus terrenos Mencionó que entablarán otro proceso legal por la expropiación de estos predios Que aún cuando Pemex asegura que fueron cubiertos es posible Ya que aún están pagando la ocupación previa Hay ambiente político y resulta que Renan Barrera Concha El precandidato al ser gobernador del estado de Yucatán Se reúne con los ejidatarios de Cuncunul para un mensaje Y quiere saber qué dijo, te lo comparto ahora Hoy Yucatán necesita unidad de armonía Por ello, debemos ir unidos, mantener nuestras coincidencias Y dejar para después nuestras diferencias Ya que son tiempos de unidad y de sumar lo mejor de todos Manifestó Renan Barrera Concha en el encuentro que sostuvo con líderes sociales del municipio de Cuncunul Para cuidar y defender Yucatán continuó Se requiere voluntad y generosidad Más allá de las diferencias o temas partidistas y colores Por eso quiero pedirles que caminemos juntos para enfrentar el mismo reto Porque todos queremos seguridad, empleo, salud y mejores oportunidades Eusebio Vázquez Salazar, empresario del municipio Organizador del encuentro, respaldó el proyecto de Renan Asegurando que es el indicado para preservar la paz social del estado Pues esta noticia tiene que ver con nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador que está contra los vapeadores Si quieres saber los detalles te lo comparto ahora AMLO alista iniciativa de ley para prohibir vapeadores El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa de reforma Para prohibir la comercialización de los vapeadores La propuesta será lanzada antes de que finalice el año Voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores Porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes Les acaba todo su sistema respiratorio y están de por medio muchos intereses, mucho dinero Al referirse al Poder Judicial también aprovechó para decir que fue un descaro Que no quieran dejar de ganar entre 600 y 700 mil pesos mensuales Además de que es una vergüenza que no quieran aportar los 15 mil millones De los fideicomisos para destinarlos a los damnificados en Acapulco Lo cual dijo tiene que ver con la dignidad de ese poder Por la carta que envió la presidenta de la corte para expresar estar de acuerdo con ese destino para los recursos Pues esta noticia tiene que ver con el pueblo mágico de Isamal Porque ahí miles de habitantes disfrutaron del concierto de Paleto Te comparto los detalles ahora Miles de personas disfrutaron de música de Paleto en Isamal En feria en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción Poco más de 10 mil personas disfrutaron y bailaron con la música de Juan Carlos Tapia Paleto La voz de la cumbia en un baile organizado por el Ayuntamiento de Isamal Que encabeza el profesor Warnel May Escobar En el marco de la fiesta tradicional en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María Mamalinda, como se le conoce Dicho evento musical se llevó a cabo en el campo de béisbol Luis Canto Canto De la unidad deportiva de esta ciudad Debido a la gran convocatoria que tiene este grupo entre los bailadores de este género Siendo este un compromiso cumplido por parte del alcalde Warnel May Escobar Quien también estuvo en el evento acompañado de su esposa La profesora y presidenta del DIF municipal María de los Ángeles Caro Sarabia Disfrutando de las interpretaciones de Paleto Pues antes de ir a nuestro segundo corte comercial Te quiero hacer dos invitaciones La primera que vengas a este hotel, Hotel Los Aluses Ya sea para que pases un fin de semana delicioso O por qué no, comer, desayunar o cenar una rica comida Y también la segunda invitación A que vayas a grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar todo lo necesario Para que estés informado y entretenido Veinticuatro horas, siete días a la semana Lo único que necesitas es un dispositivo móvil Y conexión a internet Y desde el Hotel Los Aluses vamos a un corte comercial Quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti Hotel Los Aluses Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau 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 Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Pues vamos a la hatch de las noticias o la última como decimos aquí en Yucatán y resulta que esta tiene que ver con una nota internacional y con el Antrax y África. Adelante con la nota. OMS alerta por brote de Antrax en África, suma más de 1.100 casos sospechosos en cinco países. Cinco países del este y del sur de África experimentan brotes de Antrax y han reportado más de 1.100 casos sospechosos y 20 muertes este año, anunció el lunes la Organización Mundial de la Salud. La OMS alertó que existía un alto riesgo de que el brote de Zambia al sur de África se propagara a los países vecinos. Un total de 1.166 casos sospechosos se han reportado en Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue, mientras que 37 casos habían sido confirmados por pruebas de laboratorio, señaló la OMS. Además agregó que los cinco países tienen brotes estacionales cada año, pero Zambia está registrando el peor desde el 2011. Y Malawi reportó su primer caso humano este año. Uganda había acumulado 13 decesos. Miércoles 13 de diciembre del 2023 y tenemos que decir la frase hasta luego. ¿Por qué? Porque desgraciadamente llegamos a un final de este capítulo de noticias en Eclipse Noticias más cerca de ti. Pero recuerda también, estamos muy agradecidos todo Grupo Eclipse por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. ¿Dónde puedes ver toda esta información y también todo este entretenimiento? Porque tenemos ya las mejores series, las mejores canciones para estas fechas decembrinas, para este frente frío, como decimos también aquí en Yucatán, la famosa heladez. En grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para estar entretenido e informado. Y desde la piscina del hotel Los Aluches te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. El guerrero triunfador es simplemente el hombre común y corriente pero que tiene una capacidad de enfocarse como un rayo láser. Yo te invito a que enfoques tu mente y tu corazón en tus deseos para que esos deseos se vuelvan realidad. Nos vemos mañana. El guerrero triunfador es simplemente el hombre común y 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 el hombre común. Gracias.